Mateo Rettegui fue convocado por la selección de Italia para jugar para ellos. Y ya sería inmediato porque tienen partidos por eliminatorias para la Eurocopa, ahora contra Inglaterra y Malta, que se van a jugar en la fecha FIFA a fines del mes de marzo. Y bueno, Mateo Rettegui está evaluando a ver qué hace. Recordemos que si decide jugar para la selección de Italia, pierde la chance después de jugar para la selección argentina. Más allá que actualmente no tiene mucho lugar. Recordemos que Rettegui viene de ser goleador en el campeonato anterior 2022. Es goleador del torneo actual con 6 goles en 6 partidos jugados. Una bestialidad. Está pasando por un momento increíble. Recordemos también que el dueño del pase de Rettegui es Boca. Pero está jugando a préstamo en Tigre porque en su momento no tenía lugar en Boca. Boca tuvo opción de repesca, es decir, traerlo antes que finalice el préstamo con Tigre. Lo pudo hacer a fines del año 2022. Sin embargo, Boca decidió que no quería que vuelva y en su lugar trajeron a Merentiel para que juegue de 9. Cuestión de que Tigre ahora tiene opción de compra por sobre el jugador. Y bueno, hace ruido todo esto de que el goleador del campeonato sea de Boca, esté jugando en otro equipo. Boca tuvo la chance de traerlo, no lo trajo. Y encima ahora aparece la selección de Italia que si bien no está teniendo buenas actuaciones en los últimos años no deja de ser un gigante del fútbol mundial. Recordemos que tiene 3 campeonatos del mundo ganados. Veamos cómo Daniel Moyo analizó toda esta situación. El retegui es un tema tuyo, que bueno, está la cita acá en el programa. Y que si hace 4 o 5 goles en Italia, guarda que va a traer quilombo. Acá el ruido, Coco, estoy leyendo porque la verdad que tuve una mañana intensa y no había leído los portales. Acá el ruido va a ser que el retegui se va a poner la camiseta de Italia y en Boca fue Orsini. No te ocupa duda, no te ocupa duda. Yo te digo una cosa, Boca tiene 8 goles a favor y el goleador es retegui con 6. Esto te lo dije siempre. Acá el ruido, guste o no guste, se enoje quien se enoje, te alíñe o no te alíñe. Acá retegui va a salir, va a salir, no suelde juega en Italia, en el Coliseo Romano, en el San Paolo o en el Diego Maradona de Nápoles. O va a salir en el Estadio Único de Milán con la camiseta de Italia y en Boca a las 9 de vez en cuando se la pone Orsini. Es cierto de que el hecho de jugar en la selección de Italia le va a dar muchísima más exposición mundial a retegui y eso le abre puertas, por supuesto, a que algún representante, algún club se interese por él y pueda saltar al fútbol europeo. O sea, se le abren un montón de oportunidades en lo personal, por supuesto, de que tiene que resignar la posibilidad de jugar en la selección argentina. Si bien no tiene lugar hoy en día, pues está Lautaro Martínez, Julián Álvarez, el puesto está bien cubierto, con el momento que está teniendo siendo goleador de todos los torneos del fútbol argentino, no he descabellado pensar que en algún futuro tengan una chance en la selección argentina. Así que imagino que Mateo Retey tiene una decisión recontra difícil que tomar si aceptar o no la invitación de la selección de Italia. Desde la selección argentina, de momento, no tuvo chances. Es decir, que Boca, por no haber metido la repesca, se pierde el 50% de un jugador que quizás hace cuatro goles en Italia y cuesta 20 palos verdes. Sí, bueno, pero son estas situaciones que a veces tal vez no se piensan. Está el tema de que Retey en un momento hubo un rumor de que el negro Ibarra lo llamó para venir a Boca, sin embargo notó de que el jugador no tenía muchas ganas de venir a ser suplente en Boca de Pipa Benedetto, sino que prefería quedarse siendo titular en Tigre, donde ya está muy integrado dentro del equipo, hace una muy buena dupla de ataque con Colidio, de allí vienen todos sus goles y grandes resultados. Sumado a que en su momento, porque él había estado en talleres, en Estudiantes de la Plata, volvía a Boca, siempre que volvía a Boca sentía que nunca le daban la chance que él merecía. Entonces como que tiene mal recuerdo de su paso en Boca y por eso decidió quedarse en Tigre. Y veamos cómo Daniel Mollo opinó al respecto. Lo llamó Ibarra. Yo no lo sé, yo lo digo porque lo contó Marcelo de Nazaralacá. Sí, yo sé que lo llamó Ibarra. Pero eso, ¿vos te pensás que si lo llama Román y dice, vení, vamos a tomar un café, ¿es lo mismo que te hable Ibarra, que hoy está y mañana no está, a que se... Bueno, pero eso no lo podemos, Dani, está bien, pero eso hoy no lo podemos saber, si realmente hubiera sucedido eso, o tal vez pasó y nosotros no nos enteramos que Riquelme o gente del consejo se contactó con el chico. Yo lo que sí doy fe de que puedo marcar que... Pampita, Pampita, mirá que yo me la ciño, las canas. ¿Vos te pensás que si Román lo hubiese llamado y le decía que no, Freire no se encargaba de decirle a ustedes, lo llamó Román y dijo que no? Vamos, Pampita, me la ciño, las canas, yo. Pampita, si lo llama Román y retegue y dice que no, mañana encarga a Freire de llamar a los diez que están ahí y así como le dijo, que le dijo que se reunió con Ibarra, si lo llama Román y le dice que no, es tapa de Infobay, es tapa del Buenos Aires-Geral, vamos, Pampita, mirá que me la ciño, las canas, dos. Está bien, está bien, no se enoje. No, no me enojo, digo, no, 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 hay veces que uno cree que me enojo porque levanto la voz, digo, digo, chico, conocemos todo, conocemos todo. No, pero retegue también es ansioso, retegue es un chico ansioso, me parece, por lo que veo. Tienes veintitrés, veinticuatro años. Si seguís trabajando, me están disputando la selección campeona del mundo e Italia. Sí, lo de ser ansioso es lógico, ¿no? Porque si bien ahora él está, retegue, están en la cresta de la ola con su rendimiento, puede tranquilamente bajar, puede tranquilamente lesionarse y pincharse todo. Me parece que esta oportunidad es importantísima que le llega y especialmente porque si bien él la está rompiendo en Tigre, imagino que también le interesa jugar en un club más importante, ¿no? Más competitivo y la exposición que le daría a ser el delantero de una selección tan importante como Italia, me parece que le abriría muchísimas puertas, ¿no? Y se tiene que quedar con la selección campeona del mundo. No, bueno, pero independientemente de eso, viste, es decir, el coso, pero yo, a ver, yo quiero estar por encima, a ver, saquémoslo de la selección, vos me estás llevando la salva de la selección, Luzón. Claro, vos querés, claro, exacto, exacto, yo, está bien, tenés razón, es que Boca se equivocó ahí, es que Boca se equivocó, es que Boca, Boca se equivocó, Boca tenía que irán respetando, Boca se va a perder el 50% de un jugador que puede costar 20 palos verdes, correr el mismo copo, solamente por ser portador despedido. Pero también te está... Yo voy a decir una cosa y con el mayor de los respetos para todos, ¿no? Digo, yo no lo escuché nunca a Ibarra decir, que se reunió con Retigui, dijo que no. Yo respeto tu opinión, Pampa, y la de Marcelo. Sé que se lo dijo el vocero, el chico Preyre, que va y le dice, pero la verdad, en la próxima conferencia de prensa le vamos a preguntar a Ibarra, no lo escuché nunca a Ibarra decir, este, el chico Preyre me dijo que no quiere venir a Boca. Sí, sí. Lo escuché nunca. Sí, sí, yo tampoco. Porque, este, hay, si está ese testimonio, está bien, pero digo, este, reitero, ¿eh? Boca tuvo cinco partidos, el titular a Orsini, como Cazares contaba acá, cada minuto, y en Boca jugaba a Orsini y no estaba Retigui. Porque Benedetto reapareció el otro día, jugó bien el otro día, contra Patronato hizo tres goles, después jugó el otro día, mal, con defensa y justicia. Merezquiel hace de a medio gol, y de a un gol. Y como dice, ¿tiene goleador del campeonato? Sí, dos más dos es cuatro, chicos. Y seguro, sí, sí. Otra de las cosas que mencionaba Moyo era la aportación de apellido que tiene Retegui. Recordemos que el padre de Mateo, Chapa Retegui, trabaja, es ministro en el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, relacionado con el PRO, Angelisi, opositores de la dirigencia actual de Boca, algo parecido a McAllister en su momento, con el Colo McAllister que también activamente en el PRO. Y quizás eso también puede ser otra traba del por qué Boca no lo haya tratado de seducir para que vuelva a jugar en Boca, siendo que es jugador del club. Y bueno, muy llamativo porque el tipo es un goleador, no para de meterla, y Boca está medio flaco en ese puesto. Vamos a ver Pipa Benedetto, la rompió contra Patronato en la final con esos tres goles, pero vamos a ver cómo responden partidos chivos. Merentiel arrancó muy bien, flamante refuerzo del Genese, lo poco que le tocó jugar, viene muy bien, la bestia, pero antes venía jugando Orsini, o sea, la verdad que hubiese sido muy necesario un jugador como Mateo Retei, más en el gran momento que está pasando. Me gustaría saber tu opinión, ¿qué harías en el lugar del pibe? ¿Aceptarías la citación de la selección de Italia? ¿O te quedarías a esperar a ver si llega el llamado con la selección argentina? ¿Y también si habrá chance de que el pibe Retei finalmente pase a Boca y los Genese puedan disfrutarlos? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por el aguante, aquí te dejo otros dos videos futboleros para seguir disfrutando. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.